Hoy nos vinimos a la zona sudeste de la ciudad, al barrio Justicia. ¿Qué hacemos aquí? Queremos conocer la realidad de las familias que están hace cinco años viviendo acá, cerca del vertedero San Javier. Esto que quiere decir que viven cerca de la contaminación y que hay muchos chicos que están enfermos a raíz de esto. Nosotros, o sea, yo hablo por mí que somos olvidados, que estamos en la nada. Un barrio olvidado. No, no, acá te golpean la puerta cuando hay elecciones, te prometen miles de cosas y nadie hace nada, digamos. Conozco muchos casos de acá del barrio Justicia que tienen muchos problemas por causa de la tierra y que los médicos mismos dijeron que la tierra está contaminada, por eso es el motivo que los chicos tienen granitos, que tienen ronchas, otros que tienen, que de un lastimado se le hace una infección o hay un, la semana pasada hubo una nenita, un caso también que me comentó la mamá que la internaron porque tenía un granito en la pierna y la llegó y le dijeron que era una infección terrible de la nena y la estuvo internada, estuvo internada una semana. Te empecé a notar esto, el tema de la contaminación de la tierra hace como dos años con mis vecinos, charlando en que sus hijos sufrían con problemitas en la piel, los llevaban al hospital al Papa Francisco y ahí los doctores le decían que era por la tierra que estaba contaminada. Nosotros estamos pidiendo el asfalto por lo menos por donde pase el colectivo, no les pedimos que nos den en todo el barrio porque sabemos que es un barrio nuevo, que primero está prioridad a otros barrios, pero por lo menos por donde pase el colectivo nada más les pedimos porque es mucha la tierra que se levanta y acá hay chicos con problemas de salud, los cuales por donde pase el colectivo les afecta mucho, les afecta más todavía su problema. Yo conozco cercanos así tres, pero como decirte graves digamos, porque desconozco muchos después con problemitas en la piel. ¿Y cuál es la gravedad? La respiratoria, tiene que estar prácticamente encerrado porque le puede entrar hasta por ponerle qué sé yo, por el ojo, le puede entrar ponerle una bacteria y ya le perjudican la salud. Me llamo Vanessa Silvestre, mi familia está compuesta, tengo cinco hijos y soy madre soltera. Y bueno, mi situación es de, bueno, tengo mi bebé, el más chiquito de tres años, él ha nacido acá, y hace cinco años que estamos, y bueno, y con él estoy sufriendo lo que le sale con el tiempo, cuando empieza a correr viento, y empieza con el de él, estoy, lo desea lucho, porque de la tierra, de la misma tierra, le salen en los ojitos, le salen con morzuelos, pero le salen tres, y ve tres o dos, de golpe le salen dos o tres, arriba, abajo, si no en uno, le salen los dos, pero están en los, o sea, prácticamente salen los dos. A él lo tengo que tener, bueno, cada vez lo tengo que tener adentro, cuando corre viento más. A veces que le agarra fiebre, todo, se le hincha los ojos así, grandes, o sea, como que todos me dicen, sí, orzuelo, orzuelo, pero no, o sea, lo llevé al hospital, el Papa Francisco me dice que es de la tierra, que no es orzuelo. Me dan las gotitas, me dan, de hecho, cada ocho horas, de hecho, si no, es una gota en cada ojo por día, que viene a la mañana, se le pasa, se le pasa eso, se le pasa una semana, una semana y media, vuelve otra vez, pero esos son tiempos de la temporada, cuando empieza a venir la tierra, de la misma tierra. Presentamos notas y todo eso, y nos prometieron que el vertedero en sí, cuando nos vinimos acá, ya nos dijeron, el vertedero se cierra, y todas las veces, cuando vamos y como dicen que eso va a ser rap, pero no, inclusive ahora, hace cuestión de tres meses más o menos, nos enteramos de que el vertedero no están por correr más acá, están abriendo otra trinchera para seguir tirando más acá todavía la basura, y nos dijeron, no, va a ser para el escombro, para todas esas cosas, pero eso es mentira, si después ya se está tirando, y eso va a ser peor, más afectado, más chicos enfermos va a haber acá, digamos, en el barrio. De que yo vine acá al barrio, ella fue afectada, no a comparación de mi vecina a partir de los dueños, porque no tan solo la tierra, como ella recalcó la tierra, sino por el tema del basural, y de la depuradora también, y bueno, yo la tengo que tratar de que ella tenga una calidad de vida mejor, pero no puedo, porque es lo que me han dado acá, y supuestamente acá las tierras estaban aptas para que más de 350 familias vengamos a vivir acá, y no lo es. Nos trajeron, nos tiraron acá en este barrio, y bueno, nos prometieron de que el basural se iba a cerrar, y no lo hicieron, ya son 5 años que estamos en espera en la lucha, y no lo hacen. No, al principio no nos dimos cuenta, al principio era todo lindo, después fue cuando los padres empezaron a llevar a los chicos al hospital, le hacían los análisis y todo, y ahí los médicos le decían que era por el problema de la tierra, que estaba contaminado.